Justo se terminó la pila. Bien, vamos a movernos. Tratar de movernos rápido, así no gastamos demasiada pila y tratamos de recorrer lo máximo posible de terreno. No importa que los zombies nos vean, son más lentos ahora. Hay un vehículo ahí arriba. Tiene pinta de estar en muy mal estado. No tiene nada. Bombes, otro vehículo, una calle. Y acá tiene que haber alguna casita, ¿no? Sí, 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 hay un garaje ahí, boludo. Bien. Una botella vacía, necesito botella de refresco vacía. Bien. Ok, metalistería para novatos. Aquí tenemos acá rodillo. Unas patatas, perfecto. Guizantes podridos. Bueno, tengo zombies afuera. Este zombie no tiene nada y este tampoco. Tenemos hambre. Son una de 50 y tenemos sueño. Lo que podríamos hacer es dormir en esta misma casa. Hay zombies en el exterior. ¿Saben qué? Vamos a comer estos cereales. Dormimos. Y rompemos la puerta de ese garage. Bien. Ahí. Chapa metálica. Y mucha ropa. ¿Cuánto pesará una caja de esta para llevársela? ¿Dos kilos? Bueno. Creo que lo que tendremos que hacer ahora es empezar a volver a casa. Ya llevamos un poco de comida. Estaría muy bueno leer cómo hacer las trampas para tener algo más de comida. No queda otra que seguir explorando. Pero por lo menos ya tenemos ciertos lugares clave para poder aguantar unos días más. Bueno. Esto es un camino acá y ahí hay un pibe con una escopeta aparentemente. Bueno. Vamos a agarrar las cosas que dejamos en la casita aquella. Y empezamos a volver. Pero si no seguimos explorando y encontrando cosas nuevas y cosas nuevas. Y al final nos vamos quedando sin comida. Y una cosa y otra. Y eso todo lleva a la muerte. Vamos a llevarnos la comida acá. Toda esta comida. Hasta la comida de perro. Que quizás nos va a servir. Vamos caminando a esta casita. Vamos a intentar ir por la parte de arriba. Exactamente por donde vinimos nosotros la última vez. Porque. Uy. Es que está lleno de zombies por todos lados. Vamos a tratar de evitarlo. A ver si podemos pasar sin que nos vean. Esto está todo cerrado acá. No me agrada nada esta zona te digo. Vamos a ir más arriba. Que quizás hay menos probabilidad de encontrarnos con zombies. Es bueno que conseguimos un poco de comida en las casas. Eso nos va a dar para aguantar unos días más. Creo que vamos a comer unas papas. Una sopa de champiñones vamos a abrir. Vamos a tomar un poco de agua también. Y vamos a seguir avanzando. Tiene una mochila. Habría que aprontar un par de cosas en casa. Y la verdad que no estaría mal ir a pescar. Pero lo vamos a dejar para un poco más tarde. Tratamos de traer un poco de comida fresca. Bueno, estamos de nuevo acá. Todas las cosas de armamentos y melees. Las podríamos poner en la caja esta que traje. Vamos a ponerlo por acá. Bien. Y ahí ponemos las armas. Los melees. Las municiones. Ahora las chatarras y esas cosas las ponemos acá atrás. Esperemos no tener que usar esa comida de perro. Por ahora estamos bien. Bueno, en realidad no estamos bien. Pero no estamos tan mal. Esta escopeta obviamente la vamos a dejar por acá. No la vamos a usar por ahora. Y vamos a preparar unas tortitas. Comer algo que estamos con hambre. Tenemos agua potable en esto, ¿verdad? O hay que hervirlo. No, es agua potable. Vamos a preparar unas tres. Vamos a ponerla en el fuego. Y vamos a intentar prender esto. Bien, esto que se cocine. Vamos a comer una de las tortitas. Esa agua está hervida. Y ya se está viniendo la noche, la verdad. Ya que estamos, vamos a aprovechar un poquito la noche. Para hacer un par de cosas acá en nuestro refugio. Y al otro día salimos. Lo que vamos a hacer, va a ser romper un par de puertas arriba. Y ver si nos tiran algunos pomos. Por ejemplo, lo vamos a desmontar. Dos bisagras. Con eso ya tenemos para hacer una puerta. Así que vamos a dejar estas bisagras acá. Ahora vamos a ir a buscar los tablones. Sé que no se ve absolutamente nada. Yo no veo absolutamente nada tampoco. Pero vamos a hacerlo durante la noche. Así al otro día salimos temprano. No tenemos que estar haciendo esto durante el día. Así por lo menos dejamos esto con una puerta. Y no queda tan, tan inseguro. Ahí está. Perfecto. Vamos a dormir. Porque no vemos nada. Y al otro día nos preparamos enseguida y nos vamos. Vamos a ir matando todo esto. Hay muchos zombies igualmente acá. Pero bueno. El problema de esta partida es que es muy lenta. Hay que avanzar súper lento. Hay muchos lugares para explorar. Pero como no tenemos vehículos no nos podemos mover rápido. El tema también de haber tanta cantidad de zombies es que no hay chances de explorar los lugares como si no pasara nada. Hay que ir avanzando de a poco, matando de a poco. Porque no podemos amontonar una cantidad de zombies insana en nuestras espaldas. Y llegar a lugares para lutear porque se nos va a venir todo el mundo. No tenemos suficientes melee, no tenemos armas. No tenemos nada como para limpiar rápido las hordas. Tenemos todo en contra. Por eso me gusta esta partida. Porque vamos a demostrar que podemos sobrevivir. Aunque sea todo difícil. El tema es tratar de hacer divertido igualmente una partida lenta. A mí me está gustando. Obviamente porque soy el que lo está jugando. Pero ver la partida ya es diferente. Tenemos pilas en la linterna. Perfecto. Más zombies. Qué locura la cantidad de zombies que hay acá ya. Bueno, empezamos a tirar para arriba ahora. Bueno, esto es una locura. Vamos a ir limpiando el camino. No quiero llegar con mil zombies en la espalda. Ok, la verdad va a estar difícil, ¿eh? Va a estar difícil porque vamos a demorar un montón. Principalmente por eso. Voy a tratar de hacerlo un poco más rápido. Oh, nice. ¿Ven? Un nivel más para nosotros. Eso es muy bueno. Uh, hola. Buenas tardes. Eso puede ser muy, pero muy bueno. Tenemos que conseguir algo de municiones. Tenemos cinta en casa y tenemos botellas. Eso significa que podemos hacer silenciadores. Hay que encontrar algún cargador. Una munición. Y ya podemos, quizás, usar una M9. No obviamente siempre, pero en algunos casos la podremos usar. No sé cuánto nos falta, pero la cantidad de zombies que estamos matando en el camino es abismal, ¿eh? Qué lindo que son todos zombies que nos van a molestar cuando lleguemos allá. Ok, ya estamos al lado del cementerio. Y acá vienen los grupos grandes. Acá es donde vamos a tener que usar todo nuestro maldito potencial. Qué bueno que ya limpiamos la parte hacia atrás. Seguramente algo nos queda, ¿no? Pero... Perfecto. Vamos a descansar un poquito ahora. Un mechero, mira vos. Vamos a tomar un poco de agua también. Es demorado el proceso, pero cuanto más limpiemos esta zona, más libres podemos llegar a este lugar. Menos zombies nos van a molestar. Así que, es un buen negocio. ¡Uy! Hay vitaminas ahí. Estamos en ese punto que nos sirve casi todo de los zombies, así que hay que revisarlos. Nos calmamos un poquito, que si no nos vamos a cansar. Vamos a comer unas tortitas de esta. Porque no sé cuánto tiempo más van a estar frescas, así que hay que ir liquidándolas. De zombie en zombie ya llegamos al lugar. Si todos esos zombies los hubiéramos traído para acá, esto sería inluteable. Sigue siendo inluteable porque acá hay un montón de zombies, pero... De a poquito los vamos limpiando. Me acaban de ver unos cuantos, pero... Vamos a tratar de limpiarlos rápido. Esto era una tienda. Era una simple tienda de ropa. Bien, me acaban de ver dos. Vamos a ir trayéndolos de a poquito. Y vamos haciendo progreso. Lento y contento, brodies. Ese negocio ahí no creo que sea buen negocio. Limpiarlo. Pero quizás, bueno, por el bus que está ahí. Uy, amigos, me vieron unos cuantos, ¿eh? Ya justo me canso. ¿En serio? No, 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 no. Bueno, unos cuantos menos. Por favor, que no vengan más. Son 17.50 ya. Bueno que la noche tampoco nos va a afectar. Al revés. Estamos arriesgando un poquito más al venir de día. A la noche se va a hacer un poco más liviano. Oh, 9 milímetros. Perfecto. Tenemos el arma. Y tenemos, no sé si la M9 contiene cargador. Sí. Y tiene una bala en la recámara. Tenemos el arma y las balas. Y tenemos un cargador. Eso significa que quizás podemos craftear algún silenciador o algo. Y usarla de vez en cuando. ¿Hola? ¿Esto es un... Pensé que era solo una tienda esto, amigo. Tiene... ¿Es una armería? ¿Es una maldita armería? ¿Hola? O sea, es un lugar como de casa o algo así. Si supiera que esto era una maldita armería, me hubiera venido el día 1 para acá. Ok. Porque viste que acá estamos como... Está vacío acá. No hay casas en el mapa. No está ni siquiera la calle esa. Entonces esto tiene que ser de mod. No puedo creer. Ojalá que haya algún arma acá. Hay mucha munición, eso sí. Pero armas... La veo un cacho difícil, eh. Oh, no. No hay armas. Ok, no pasa nada. Una caja de 9 milímetros me voy a llevar esto. Qué pena, eh. Que no hay armas. ¿Cómo me queda esta chaqueta? Me gusta. Muy chiquibriqui. Bien. Y acá en estos estantes no hay nada, ¿no? Cleaning kit. Municiones. 9-19. Mirá vos. Espectacular. Una tienda de campaña. ¿Sabés que no nos vendría nada mal una tienda de campaña? Vamos a llevarnos dos kits de limpieza de armas. Y vamos a marcar esto en el mapa. Vamos a poner esto. Mirá dónde carajos es, boludo. No parece ni siquiera en el mapa. Lo que tenemos que hacer es llevarnos esa caja de municiones para nuestro refugio. Vamos a revisar acá en la vuelta. Ya se viene la noche también. Bajar esta caja acá. Vamos a revisar el buses. A ver si tiene algo. Me voy a comer esto antes que deje de estar fresco. Justo me está dando hambre. No tiene llave. ¿Tendrá combustible o algo? Ah, me dejodió el motor. Tiene apenas 2 de combustible. En la parte de atrás de este lugar no había nada, ¿no? Había un camión para este lado. Podremos ir a revisarlo. Tenemos que ir aprovechando a limpiar esta zona ahora que los zombies están caminando. Liberar lo máximo posible para lootear tranquilos hasta el día. Sería buenísimo. Pero está lleno de zombies ahí adentro. Perfecto. Vamos a hacerlo salir de a poquito. ¿Saben qué podríamos hacer? Utilizar la tienda de campaña que ya cabía. Para dormir adentro de la armería o adentro de algún baño. Y al otro día limpiar tranquilos este lugar. Lutearlo, mejor dicho. Limpiarlo no sé si vamos a poder del todo. Vamos a limpiar esto un poquito más rápido antes que empiece a oscurecer mucho. Bien, vengan de a uno. Con la cara destapada. Lo lindo que tenemos es un dispensador de agua en este lugar. Si logramos llevarlo para casa sería espectacular, ¿eh? Hay que intentarlo. Pero necesitamos llevarnos un vehículo de acá. Este camioncito, ¿cómo estará? Sería muy bueno, ¿eh? Bien, no está mal. No tiene combustible. Cagada, ¿eh? Hay que tener suerte de encontrar un cargador de batería. O encontrar un vehículo con batería. Bueno, tenemos linterna, así que... Hay que fijar si teníamos algún otro vehículo acá en el frente. Creo que teníamos otros, ¿no? Sí, estaba esto. Oh, y hay muchos zombies ahí. Eh, aparte sin querer el botón derecho, boludo. Creo que el grupo grande, ese quedó casi todo limpio. Hay un par de zombies ahí abajo. Viene otro de allá arriba. No me gusta esto porque estoy gastando un montón de pilas. Pero me pareció escuchar una radio. Así que quizás le podemos sacar la pila. Este auto debe estar sin batería también. 100%. Sí, está sin batería y tampoco tiene combustible. Y está trancado. La farmacia. Tenemos acá... Esto seguramente... Ahí está la radio que había visto. He escuchado. Tomar un poco de agua. Tomamos las botellas. Bueno, está un poco más tranquilo el lugar ahora. Lo bueno es que durante el día podríamos aprovechar para lootearlo un cacho más. Al menos ver bien. Pero claro, los zombies van a estar heavy. Cinta adhesiva. La cinta adhesiva la vamos a llevar porque quizás nos sirve para reparar algún... algún melee. Pidón de combustible, amigo. Bien. Bueno, vienen muchos zombies. Fuck. Bueno, podríamos agarrar la tienda de campaña, encerrarnos en un baño y dormir ahí. Y ver qué podemos encontrar el otro día. Tenemos... No sé si me queda comida todavía. No, las tortitas se me terminaron. Pero tenemos un food market acá. Vamos a entrar por atrás que creo que no tiene más puertas. Vamos a comer esto. Unas gaseosas. Esto por ahora no lo vamos a agarrar. Vamos a agarrarlo cuando nos estemos yendo. Me estar y estaría con tenedores metálicos, mirá. Bueno, no tiene mucha comida tampoco este lugar, ¿eh? Está un poco pobre. Está bastante pobre. Estar a la farmacia. Antibióticos. Una aguja de sutura. No me acuerdo si teníamos, pero vamos a llevar aguja de sutura. Nunca se sabe cuando nos vamos a hacer una herida profunda por un vidrio o lo que sea. Podríamos dormir en este baño, ¿eh? Vamos a ir a agarrar la tienda de campaña. En la armería. Vamos a meterla ahí adentro y vamos a pasar la noche. Al otro día vamos a tratar de revisar un poco más este lugar. Ver bien el tema del bus. Y bueno. Quizás por ahí... Oh, y me acabo de quedar sin pilas. Bueno. Vamos a ir a revisar esta radio de acá. Ahí está. Dame la pila. Bien. Perfecto. Me imagino que esta pila estará llena, ¿no? No está llena, pero bueno. Vamos a ir a dormir y tratamos de ahorrar un poco de pila. Espero no encontrarme grupos de zombie extras acá. Y hay zombies acá adentro también. Menos mal que son lentos. La tienda de campaña estaba para acá adelante, si no me equivoco, ¿no? Ahí está. Ni sé si me va a dar para armar acá adentro esto, ¿eh? Montar tienda de campaña. Podríamos romper esto acá. A ver si podemos colocarla ahora. Sí. Ahí está. Perfecto. Bueno. Dormimos. El otro día, obviamente, los zombies van a caminar normal. Así que vamos a tener un poco de cuidado y vamos a intentar lutear un poco más este lugar. Ver a ver si encontramos algo más interesante. Lo bueno es que durante la noche limpiamos bastante. Así que no nos van a joder mucho durante el día. Me acabo de levantar con dolor en el cuello. Ok. Vamos a salir con esto. Así matamos rápido. Vienen zombies. Habría que subir electrónica para poder hacer un puente a ese vehículo. Cachero. Perfecto. Claro, el único problema con este Omnibus es que no tiene llaves. Sería de mucha suerte. Lo que podríamos hacer es aumentar un poco de electrónica y venimos a hacerle puente. Vamos a marcar. Está marcada la armería y vamos a marcar con color así. Marcar esto. Aquí tenemos vehículo. Tenemos eso ahí. Lo que pasa es que no veo en el mapa si hay algo más interesante acá. Podríamos avanzar un poco hacia el oeste. A ver si encontramos algo. Uh, viene un poli ahí con algo. Una escopeta. Me gusta esta escopeta. Poner esto en la espalda. Y el hacha de piedra la usamos. Porque la estamos cargando ahí un poco al pedo, la verdad. Oh, un segundo. Acabo de ver otro estacionamiento ahí. Acá, mira. Me da un poco de cosa cruzar entre los árboles. Vamos a ver si no hay un tipo de entrada por ahí. No va a ser buena idea meterse en el bosque. Por eso cuando vengo de casa hacia este lugar, tampoco me meto por el bosque. No es buena idea. Mira la cantidad de zombies que salen de ahí adentro. Mirá, estamos encontrando más comercios acá. Y muchos zombies, eh. También tenemos la posibilidad después de usar la M9. Así que, además encontramos municiones. Estamos haciendo progreso. Eso tiene pinta de que no hay autos ahí. ¿Esto es una comisaría? Estábamos al lado, pero al ladito de un montón de cosas buenas. No nos dejaban avanzar los zombies. Una vez que pudimos... Mirá lo que estamos viendo. Uy, uy, uy. ¿Qué cosa acá? Esto es una comisaría, pero acá debe haber banda de zombies, ¿no? Acá sí hay que limpiar esto para lutearlo tranquilo, eh. Let's go. Ok. Tenemos que cuidar de los árboles. Menos mal que descansamos antes. Vamos. Perfecto. Perfecto. Che, esta comisaría es súper chiquita, eh. Tiene pinta de que no... De que no tiene mucha cosa. Bueno. No hay ni un auto de poli para ver si tiene armas o algo. Acaba de empezar a llover. Qué lindo sería tener los recolectores de lluvia, eh. Qué lindo sería tener los recolectores de lluvia prontos. Bien. Se hidratamos un poquito. Y vamos a ver qué encontramos acá. Imagínate encontrarnos un auto de poli. Buen... Ok. Jesús, sé que me estás escuchando. Ahora, lo que necesito es una M16 con silenciador, tres cargadores y al menos unas 500 balas. ¿Ok? Que se cumpla cuando entre ahí adentro. Sería muy difícil que ese vehículo estuviera en condiciones para andar. Creo que casi todos los autos están sin batería. Ojo que estamos... Está siendo demorado el progreso, pero lo estamos haciendo. Se está haciendo lento también porque lo estamos haciendo un poco a la segura. No, no, no estamos yendo a lo loco. Que es la verdad. Si queremos hacer toda esta serie sin morir, es lo mejor que podemos hacer. Ir a lo seguro. Una tonfa. Es que nos estamos hinchando a meleza, eh. Oh, dos autos de poli. Y un auto un poco meh. Esto pueden tener algo de munición en el maletero. Lo único que falta... Mira, están pasando muchas cosas buenas y estamos encontrando... Encontramos una armería, encontramos sin querer una comisaría y acabamos de encontrar dos vehículos de poli. Viene todo perfecto. ¿Saben cuál es el problema ahora? Que este lugar no tenga alarma. Si este lugar llega a tener alarma, estamos en la mierda. Porque el camino de vuelta es súper angosto. Habría que correr como un demente hacia casa y no sé si vamos a llegar. Porque hacia aquel lado está lleno, lleno de zombies. Que fue lo que vimos el primer día. No está cerrado. Eso está abierto y no tiene nada. Espero que ninguno de ellos tenga alarma. Sería muy raro. Y tienen combustible. Ojo con este, eh. Ahí viene otro zombie. Ah, tiene cerillas y cordel. Una pena, eh. Vamos a ponernos esto. Pero nada, nada. Vamos a limpiar adentro de la comisaría. Y nos quedamos acá adentro. Pasamos la noche acá. Este tiene pinta de ser en la armería. Te juro que abrí esa puerta cagao, eh. Deseando que no sonara ninguna alarma. Esto tiene pinta de estar todo limpio por acá. Los estoy escuchando, eh. Puta, qué susto me acabo de pegar. No me tiro la llave. No me tiro la llave. Este creo que va a quedar golpeando eso todo el día, eh. Toda la noche. No tengo como abrir eso. Lo que podríamos hacer es traer otro zombie. Vamos a traer este zombie y ver si nos tira la llave. Vamos a venir el otro. Nada. Ok. Sin suerte. Mirá como llueve afuera, eh. La tormenta que se vino, amigo. Nada. Vamos a romper la puerta de la armería. Ya que no tenemos la llave. Uy, amigo. Hay un montón de lockers, eh. A ver si podemos romperlo entre los dos. Perfecto. No puedo creer la cantidad de cosas que nos hemos encontrado hoy sin querer, amigo. Nunca pensé estar tan cerca de lugares copados. Espectacular. Cargador expandido para la M9 que encontramos. Ah, una cosa. Acá no encontramos ninguna... Este poli no tenía ninguna pistolera, ¿verdad? Creo que no hemos encontrado nada para poner la M9 en el cinturón. Hay que aprender un nivel de electrónica para poder hacer puente en los vehículos. Este vehículo acá me da que está lleno de combustible, boludo. Creo que no voy a poder ver el frente, ¿no? No se me da que está lleno de combustible. Bueno, y ahora sí vamos a revisar la armería. Tengo mucha hambre y tengo sed. Ese es un gran problema. ¿Saben por qué? Porque no tenemos comida. Lo que sí podemos hacer es mantenernos un poco... Un poco gaseosas. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? Weapon Light. Una linterna para la M9. Este M9 va a ser nuestra salvadora, eh. Vamos a ponerle esa linterna. Añadir accesorio. Weapon Light. Vamos a tomar un poco más de esto. Qué bueno que encontramos una pila extra también. Tiene un cargador del 308, creo esto. Sí. Una de las principales cosas que necesitamos acá es un silenciador. Si es para pistola, nos viene perfecto. A ver. Cargador del 556. Munición del 556. Más munición del 919. Un rifle. No nos sirve de absolutamente nada si no tenemos silenciadores. Ay, boludo. Me asusté con esto. Y el último. Otro cargador para la... Una M16. Mirá, bus. Demasiada suerte hemos tenido de encontrar todo esto, te digo, eh. Vamos a agarrar un par de cosas acá. Vamos a reservar esa M16 para después. Bien, igualmente, eh. Ni tan mal. Ni tan mal. Y bueno. Creo que no queda más nada. Acá no hay nada. Vamos a pasar la noche en la comisaría. Y al otro día nos movemos. Vamos a esta casa. Dejamos loot. O podríamos pegar una revisada. Te digo que podríamos hacer eso ahora. Allí adelante tiene pinta de haber comida. Ahora una última revisada antes de dormir. Ya que los zombies están lentos. Además tenemos pilas extras. Así que perfecto. ¿Un militar? Ok, viene un zombie de atrás. ¿Ese militar tendrá algo decente? No. Hay otro... Hay otra camioneta ahí adelante. Pero te digo que no hay mucha cosa, eh. Este es otro lugar decente para pasar la noche, pero... Ya tenemos asegurada la comisaría. Hmm. Hay uno en la ventana. No, que no la rompa. A ver si conseguimos algo acá para esta puerta. Es un peligro dejarlo abierto. Uh, preparados para salsa, vinagre y salsa picante. Con esta preparado para salsa nos podemos alimentar un poquito. Levadura, rodillo... ¿Tenemos rodillo en casa? Sería muy bueno llevar esto para empezar a hacer pan después. Tienen más zombies acá. El pan es fácil de hacer. Y de para alimentarse. Vamos a llevar todo esto. Vamos a hacer un preparado de salsa. Con el agua que tenemos. Dos unidades más una unidad de salsa. Preparamos esto. Siete de hambre. Más una gaseosa que quita seis de hambre. Nos vamos alimentando. Es una cagada de alimento, pero bueno. Nos va a dejar sobrevivir por ahora. Vamos a llenar las botellas. Vamos a llevar las bolsas de basura también. Esto nos va a servir para crear recolectores de lluvia. Pimienta. Otro preparado para salsa. Harina. Vamos a llevar las dos. Bueno. Está empezando a tomar forma esta partida. De a poquito. Vamos yendo. Vamos a llevar esta bolsa de basura. Vamos a intentar volver a la comisaría. Dormimos. Y vemos al otro día que tenemos cerca. Lo que me da más pena. Es tener que dejar el vehículo de policía. Necesitamos solamente subir ese nivel de electrónica. Y podemos cuentearlo, boludo. Oh. Viene un gran quien por este lado. Un peligro esto, eh. Vamos a tratar de alejarnos de los árboles. Bueno que limpiamos estos zombies durante la noche. El otro día no van a molestar. Pero. Tener cuidado. Nosotros también perdemos bastante visibilidad durante la noche. Bueno. Un día más sobrevivido. Además conseguimos algo de comida. Tenemos una barbaridad de loot. Esto todo hay que dejarlo en casa, eh. Vamos a preparar un... Esto preparado de salsa. Eso nos consume agua, pero no pasa nada. Eso nos va a mantener un estómago lleno, entre comillas. Porque la salsa no creo que nos haga gran cosa durante esta noche. Y mañana lo que podríamos hacer es huyear un poquito más lejos. Tratar de llegar un poquito más allá, hacia el oeste. Y ver si nos encontramos algo. Así que nada. Vamos ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!